En el mundo existen muchas películas infravaloradas, ya sean por su trama complicada o por su poca publicidad en su estreno. En este video te mostraré tres películas excelente que son desconocidas, del género románticas, sé que te darán una experiencia agradable. Este top es anecdótico. Meet Joe Black o ¿Conoces a Joe Black en Latinoamérica? Película del año 1998, dirigida por Martin Bretz, del género drama romántico y fantasía. La trama gira alrededor de William Parrish, un anciano que ha tenido éxito en su empresa y tiene dos hijas a la que ama profundamente. Una mañana escucha una voz que le dice sí, el desconcertado cree que se está volviendo loco. Paralelamente, una de sus hijas Susan conoce a un hombre en una cafetería. Los dos se enamoran al instante. Cuando se despiden, sienten que deben hacer algo más por conocerse, pero no lo hace. El hombre misterioso se aleja de la cafetería. Cuando está cruzando la calle es atropellado y muere al instante. William se da cuenta que la respuesta a la que le dieron era para la pregunta si él va a morir. En ese instante aparece el chico que conoció Susan. Es la muerte que tomó el cuerpo del chico fallecido. William tiene que enseñarle cómo es ser humano y cómo puede tener sentimientos. Y la muerte no sabe cómo llevar el amor que siente por Susan. Las actuaciones son muy destacables. Brad Pitt y Anthony Hawkins realizan un gran trabajo en el rol principal. Los actores secundarios también dan la nota en la actuación en la película. El montaje es relativamente bueno, aunque la película se alarga mucho con escenas que no le aportan nada a la cinta, pero en general se hace muy amena. La banda sonora es muy buena, proyectando los sentimientos en cada nota que se escucha en la película. En Rotten Tomatoes tiene una aprobación del 53% por parte de la crítica y un 81% de aprobación por parte de la audiencia. Y en IMDB tiene una calificación de 7.2. Blue Valentine o Corazones Rotos en Latinoamérica, película del año 2010, dirigida por Derek Sianfrance, del género drama y romance. La trama gira alrededor de una pareja joven que acaba de contraer matrimonio. La cinta inicia con una crisis en dicha relación. Dean decide llevar a su esposa Cindy a un motel temático, para ver si pueden salvar su matrimonio. Cindy acepta la invitación de su esposo. Cuando llegan al motel, se hospedan en la habitación del futuro. Ya en la habitación, se nos muestra los flashbacks de cómo la pareja se enamoró y cómo la relación se fue desgastando con el tiempo. Tengo que destacar la actuación de Michelle Williams, que realizó un gran papel en esta película, siendo nominada a los premios Oscars por este papel. Ryan Gosling también hace un gran papel en el rol protagónico. El montaje de la película es liviano. Gracias a los flashbacks, hace que la película fluya y con esto en ningún momento se hace pesada. La banda sonora da la talla y ameniza muy bien las escenas que contienen música. En Rotten Tomatoes tiene una aprobación del 87% por parte de los críticos y un 77% de aprobación por parte de la audiencia. En IMDB tiene una calificación de 7.4. Shallow Hall o Amor Ciego en Latinoamérica, película del año 2000, dirigida por los hermanos Farrelly, con su obra de culto loco por Mary a sus espaldas. Del género comedia romántica y drama, la trama gira alrededor de Hall, un hombre promedio y poco agraciado que no ha tenido mucho éxito con las mujeres por ser muy superficial. En una ocasión conoce a un inoptista en un ascensorio donde los dos se quedaron varados. El inoptista le inoptiza para que tenga éxito con las mujeres. Gracias a esto, él empieza a tener muchas citas con mujeres bellas. Es aquí cuando conoce a Rosemary, quien será la mujer que se enamore perdidamente, dando un vuelco de 180 grados a su vida. Las actuaciones son aceptables. Ninguno de los actores en los roles principales destaca. El montaje es muy bueno, dejándonos grandes escenas de comedia. La cinta fluye, se acorta cuando nos absorbe en su trama. La banda sonora es buena, dando un gran toque a cada escena que tiene música. En Rotten Tomatoes tiene una aprobación del 50% por parte de la crítica y un 45% de aprobación por parte de la audiencia. En IMDB tiene una calificación de 5.9. Espero que les haya gustado el video. Estas películas han sido infravaloradas por las personas. Sé que si las miran les va a aportar algo en sus vidas. Si tienes alguna recomendación, déjala en la caja de comentarios. Suscríbete y dale like al video. ¡Gracias!